Muchísimas gracias, señor gobernador, por designar este helicóptero a la Secretaría de Salud y poder empezar desde el primer día de gobierno con los trabajos de auxiliar a las personas que están en diferentes partes del estado de Jalisco. El día 6 tuvimos dos transportes, uno de Colotrán, otro de Puerto Vallarta. El día de ayer se transportó un niño que venía de Yacoliquia. El tiempo es un factor que juega mucho en las urgencias, sobre todo cuando estas son graves. Vamos a poder despegar cinco minutos después de recibir la alerta y trasladarlos rápidamente. Un helicóptero que se usó durante mucho tiempo para que el gobernador se paseara, para que por evitarse unos minutos se gastara el dinero de los jaliscienses en lujos que hoy no tienen justificación. Vamos a cumplir los compromisos que hicimos. Yo dije que desde los primeros días de mi gobierno íbamos a entregar este helicóptero y a decirle sobre todo a nuestros vecinos que ya no vamos a dar lata con el helicóptero despegando y aterrizando y generando las molestias que aquí generaba. El único ajuste que se tiene que hacer en la operación del gobierno pues es que me tengo que levantar media hora antes o una hora antes para mis traslados. Este helicóptero nos va a ayudar a que todos nos sintamos cercanos al centro y cercanos a la salud pública de Jalisco.